Esta es la aventura del equipo 2 de fitopatógenos en nuestro andar por el Novi Bajío. Somos Brenda, líder emprendedor, Laura, investigadora principal, Blanca, mentora de negocios y Sofi, estudiante auxiliar. Somos del Enesunam Campus León, Cimbestad Virapuato y del Laboratorio AG en Celaya. Nos gustó mucho haber sido el equipo número 2 y lo bueno de ser de los primeros equipos en presentar es que dimos el ejemplo a los demás de lo que no hay que hacer en sus presentaciones. Nuestra aventura comenzó con la ambición de que nuestro desarrollo podría tener amplia aceptación en todos los segmentos del quehacer de la agricultura y para muchos patógenos. Un poco ilusas, ¿verdad? Hicimos entrevistas en diferentes estados del país y por diferentes medios. Inicialmente pensamos que los agricultores de horticultura podrían ser un segmento de clientes importantes para nosotras y después de hacer suficientes entrevistas nos dimos cuenta que no era así. Muy cortesmente, algunos de ellos nos mandaron a nuestras casas y para colmo se nos ponchó una llanta. Esto fue un pivoteo para redireccionar nuestro enfoque con otro segmento de clientes. Gracias a las asesorías de los instructores y nuestro intercambio de ideas, nos percatamos que debíamos focalizar más nuestra oferta de valor. En paralelo, nos dimos cuenta que debíamos atender aspectos regulatorios de nuestro desarrollo. Para ello, fuimos al Centro Nacional de Referencia donde aprendimos a navegar en la burocracia de oficios para conciliar una sola cita con dos viajes que representaron 12 horas de manejo. Aprendimos que el Centro Nacional de Referencia es la instancia para validar y registrar nuestro desarrollo. Comprendimos también que los laboratorios fitosanitarios no eran nuestro segmento porque ellos se rigen en protocolos de diagnósticos establecidos por la Senacica, otro pivoteo que nos direccionó a un segmento particular de clientes, los papalleros y la detección de virus en plantas de sus huertos. Gracias. Gracias.